y yo con todas las ilusiones de dar todo de mí y poder defender esta camiseta y dejar bien en alto el nombre del club y yo me desempeño en punta y media punta está haciendo las inferiores hasta la reserva en el club libertad y olimpia y mi último equipo fue un equipo de segunda que está peleando para la primera y después me llaman de acá y me habla el profe le dan buenas referencias de mí y se comunica conmigo y coordinamos la llegada todos los partidos y la esperanza está en estar pasando y ahora está el objetivo y veo bien hay un buen grupo y todo se va a saludar en eso un buen ambiente y a meterla y ayer fue mi primera referencia con como con la actitud y bien el profe me pide que le pivote que fue más a la velocidad si así mismo hasta fin de año fin de año estamos pensando en eso ojalá se dé y primero de los compañeros me cogieron muy bien y después está hablando con el profe y lo mismo es y me gusta jugar a la velocidad a la pared y pateo en las dos piernas nada de eso